En síntesis, la situación del coronavirus en México es… tenemos cinco casos confirmados que los hemos ido reportando todas las días y un caso que hemos considerado como un portador asintomático. Todos han tenido síntomas leves, muy, muy leves, de hecho en algunos casos casi inaparentes, como fue el caso identificado en Chiapas, y el caso de Chiapas es importante porque lo descubrimos a partir del estudio de contactos del caso de Torreón, son dos chicas jóvenes que habían estado en Italia y regresaron de la misma experiencia de intercambio académico. Lo digo porque esto nos revela la capacidad del sistema de vigilancia epidemiológica en donde las personas aún sin síntomas las estamos encontrando precisamente a partir del estudio de contactos. Y esto nos permite resumir cuál es la estrategia de prevención y control que está usando México y que es exactamente la que recomienda la Organización Mundial de la Salud a todos los países y la que usan la mayoría de los países, por ejemplo, de Europa Occidental, Canadá y varios de América Latina. Es detectar los casos, que los casos estén en un aislamiento voluntario asistido o supervisado por la autoridad sanitaria y hacer los estudios de contactos para detectar si hay infecciones derivadas de los casos. Cuanto más oportuno sea este proceso, eso ayuda, porque entonces el control es más efectivo. Seguiremos en el escenario uno, calculamos que por varias semanas, en donde en tanto en el mundo entero haya casos, podemos tener este tipo de importaciones. Hasta el momento todos estos casos son casos importados, pero no se ha detectado un fenómeno de transmisión dentro del territorio.